El vicepresidente de la Real Academia de Nuestra Señora de la Risaca, Lola Arcas, que si es tan amable podría recoger esta pequeña distinción. A continuación, y por vía online, Pedro Francisco Rubio Olivares. Es un destacado profesor de clarinete nacido en la ciudad murciana de Yecla. Es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, habiendo realizado estudios en Murcia, Barcelona, Londres y Rotterdam. Desde 2007, estudia, investiga, grava y edita diversas obras para clarinete, entre las que destacan las que forman la integral de Bartolomé Pérez Casas, obras que habitualmente se interpretan en conciertos y varias de las mismas forman parte de los programas de estudios de diferentes conservatorios, como el Superior de Madrid. Asimismo, con estas ediciones, ha contribuido a fomentar estas piezas para clarinete en ámbitos internacionales, lo que sin duda alguna contribuye a dar a conocer internacionalmente estas partituras de más de 100 años de vida. Muy interesante es la grabación de estas partituras en un disco compacto llevado al mercado en 2027. Como están conectados los likes con nosotros, vamos a continuar con... La conexión online está lista. Bueno, pues ahora... Don Pedro y Don Antonio. Bueno, Antonio Narejos Bernabéu. El pianista y compositor Antonio Narejos, miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes, Nuestra Señora de la Risaca de Murcia, ha llevado distintas investigaciones sobre la figura de Bartolomé Pérez Casas. Una de ellas es la de la relación entre el músico lorquino con el compositor Manuel de Falla. En otro sentido, destacado es el trabajo de análisis de las obras más interesantes de Pérez Casas, como son La Suya, Mi Tierra y el cuarteto en Ré Menor. A destacar, cómo no, sus interpretaciones al piano en el citado cuarteto, conciertos que se llevarían a cabo en Lorca, Murcia y Madrid, con el cuarteto Almus, precisamente en la sala de conciertos de la Real Academia de San Fernando en Madrid. Por otra parte, debemos destacar sus artículos que hacen referencia al músico lorquino en la colección de artistas murcianos de la citada Academia de la Risaca. Un aplauso para Antonio Narejo Bernabéu y Pedro Francisco Rubio Olivares. Es posible que participen... Bueno, si queréis, como me han nombrado primero, pues hablaré yo antes que Antonio, si me lo permite. Y bueno, yo solo agradecer, por supuesto, este reconocimiento. Para mí fue un placer. Yo ya lo dije cuando hice la presentación esta mañana, la comunicación, que bueno, cuando yo me encontré con ese repertorio, siendo clarinetista, viendo lo bien que estaba hecho, pues era una necesidad, ¿no?, publicarlo. Y cuando fui a Lorca, pues me tratasteis muy bien. El proyecto salió adelante. Yo comenté que ha sido el germen de un proyecto mucho, mucho más ambicioso, que ha abarcado muchas obras de repertorio español. Y nada, ya ha sido una pena que no haya podido estar con vosotros. Me hubiera encantado allí volver y tocar aquellas piezas que tocamos en 2007. Así que, bueno, quisiera también agradecer al ayuntamiento, Antonio, recuerdo al alcalde, que fue Francisco Jodar, también fue muy amable con nosotros. Y nada más. Muchas gracias. Igualmente, agradecer al ayuntamiento de Lorca que hayan contado conmigo para este evento de tanta trascendencia, como no a Antonio Mazzanera, el director del Congreso, que ha hecho posible una especie de milagro. Lo digo porque, a pesar de que Pérez Casas es un artista indiscutible, representante de la cultura, no solamente de la región de Murcia, sino española en el mundo, pues, finalmente, a pesar de las dificultades que han sido muchas, el Congreso, pues, gracias a Dios, se ha celebrado. Era justo y para mí no solamente es un honor, sino también es un privilegio haber podido participar en él y animo a que, bueno, pues, salgan adelante las actas del Congreso y que sigan celebrándose eventos y en apoyo, pues, de una figura de tanta trascendencia para nuestra música. A mí también un honor y un privilegio haber tenido la oportunidad de estudiar su música y en la medida de lo que hayamos podido contribuir y que seguiremos haciendo, pues, que se conozca mejor y se difunda. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor y es un sincero honor porque en el paseo de esta mañana he aprendido mucho con esta señora. Voy a presentar a María Dolores Cuadrados Cabarros. María Dolores es una investigadora nata de la vida y obra de Bartolomé Pérez Casas. Doctora por la Universidad de Salamanca, presentó una tesis sobre la vida musical de la Orquesta Filarmónica de Madrid bajo la dirección de Bartolomé Pérez Casas. Fruto de este interesante trabajo nacería su libro publicado en 2007 con el título Bartolomé Pérez Casas y la Orquesta Filarmónica de Madrid. María Dolores, mujer activa y estudiosa de la figura de Pérez Casas, continúa fomentando en conferencias, ponencias y otras publicaciones como la realizada por la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de la Risaca en el homenaje de Bartolomé Pérez Casas en su colección de artistas murcianos publicada en 2003 con el título Bartolomé Pérez Casas, Lorca, 1873, Madrid, 1956. Por favor, suba al escenario. Gracias. 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 Agradecer a Antonio, al Ayuntamiento y a todos los que nos han acompañado en estos días porque a mí me ha gustado mucho difundir siempre desde que estoy estudiando la figura de Pérez Casas y en esta ocasión también he estado muy honrada y seguiré haciéndolo. Así que muchísimas gracias. Gracias. La coral Bartolomé Pérez Casas, creada en 1981, toma el nombre del compositor y director de orquesta Bartolomé Pérez Casas, siendo uno de los primeros objetivos dar a conocer la figura de este ilustre músico lorquino. Sin duda alguna, el mejor de los homenajes a ofrecer al maestro sería el de pasear su nombre por varios países de Europa, muchas regiones españolas, así como prácticamente en toda la región de Murcia y en Lorca y sus pedanías, lo que sin duda contribuyó a hacer mucho más conocida la figura de nuestro personaje. Interesantes fueron los conciertos que realizó en homenaje a Pérez Casas e interesantes fueron los programas de conciertos donde se interpretaron algunas piezas vocales como son sus canciones de trilla. Pasados 43 años de actividad concertística, la coral Bartolomé Pérez Casas continúa llevando el nombre de nuestro orquino ilustre a diversos escenarios como los previstos para los meses próximos de julio y agosto, donde se desplazará a Granada y a París. Gracias. 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 Bueno, yo quería dar las gracias al Ayuntamiento y a nuestro director Antonio Mazanera López en nombre de toda la coral Bartolomé Pérez Casas. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Estamos encantados de llevar el nombre de nuestro músico orquino, Bartolomé Pérez Casas, y esperamos seguir llevándolo 40 años más. En fin, muchísimas gracias. De una coral pasamos a una academia, la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de la Risaca. De la mano de sus dos últimos directores, Antonio Salas Ortiz y Martín Páez Burriezo, la actividad en apoyo de la cultura murciana ha redundado en el ferviente apoyo a los músicos de nuestra región. En ese sentido, valgan las diversas publicaciones de carácter biográfico y de análisis de algunas de sus obras, dedicadas a Bartolomé Pérez Casas, así como las de la edición de obras del maestro, como su suite a mi tierra, con revisiones del cartagenero, hijo de Lorquinos, Benito Laurel, Mediato. Las obras de clarinete y su cuarteto en re menor. Por otra parte, muchas han sido las ocasiones que esta Real Academia murciana ha programado conciertos dedicados a Pérez Casas, en Murcia y en Madrid, ayudando y contribuyendo a conocer la música de Don Bartolomé al completo y al margen de las ediciones en papel, en las interpretaciones musicales de las mismas. Sube, por favor, María Dolores. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues muchísimas gracias al Congreso, al Ayuntamiento, a su concejalía, a todos los responsables de esta iniciativa tan loable, tan justa, tan necesaria. Y estoy muy emocionada, además de ver el papel tan fundamental que ha tenido mi academia, la cual hoy represento en talidad de vicepresidenta, porque está muy presente en varios académicos que han sido protagonistas en estas jornadas. Don Octavio de Juan es académico, era académico de nuestra academia, brillantísimo, al cual le debemos muchísimo. Don Antonio Narejos también es académico actualmente. Don Carlos Salas fue el director y fue el fundador de nuestra academia, con lo cual no hemos podido estar mejor representados en este congreso. Y también, efectivamente, nuestra academia se ha desplazado en Madrid, siendo director don Francisco Marín, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se hizo un concierto facturoso dentro de la propia sede de la academia. O sea que, efectivamente, sí que hemos trabajado y hemos luchado por reivindicar la figura de don Bartolomé Pérez Casas. Pues nada, a seguir trabajando y que no decaiga. Enhorabuena a todos. Aunque no hay nadie presente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues podemos leer el párrafo que teníamos dedicado a ellos, si les parece. Partiendo de la base que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se convertiría en la segunda casa de don Bartolomé Pérez Casas, debemos reconocer a esta importante entidad los desvelos por conservar y fomentar la figura de nuestro músico. Esta Real Academia, en la que Pérez Casas leería su discurso de ingreso en 1925, y donde la viuda del maestro Angelita Ros Castelo donó toda su producción musical, siempre ha abierto sus puertas a todo lo relacionado con Pérez Casas, y siempre y en todo momento ha ofrecido facilidades para el estudio de sus obras, digitalización de otras y la realización del vaciado del busto de don Bartolomé, que se encuentra en la exposición organizada para nuestro congreso en la primera planta. Además, ha contribuido a organizar conciertos donde se pueden escuchar y conocer, por tanto, algunas de sus composiciones. Desde estas letras, desde Lorca, queremos dar las gracias a su actual director, el compositor Tomás Marcos, por las facilidades y colaboración en la organización de este congreso internacional dedicado al lorquino ilustre Bartolomé Pérez Casas. Y continuamos con la tercera parte y último acto ya del concierto del cuarteto Sarabasti, que va a interpretar obras de Benito Lauret y también el cuarteto del maestro Bartolomé Pérez Casas. Gracias. 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 Gracias.